Te voy a hacer una serie de preguntas que pueden y de hecho van a resultar incómodas. A menudo te sientes menospreciada, criticada, no importa cuánto intentes complacer. Sientes que tu pareja o alguien cercano a ti siempre necesita ser el centro de atención, no importa cómo te sientes tú. Has llegado a dudar de tus elecciones, decisiones y percepciones tal como si ya no pudieras confiar ni siquiera en tu propio juicio. Te sientes atrapada en una dinámica donde nada parece terminar de encajar y donde las reglas cambian constantemente. En vez de sentirte comprendida y apoyada te sientes constantemente juzgada y fiscalizada por todo. Tu pareja o alguien cercano a ti utiliza siempre tus defectos en contra tuya. ¿De casualidad en tu relación has escuchado alguna de estas frases? Tú nunca vas a poder encontrar a alguien como yo. Todo lo que hago es por tu bien, deberías estar agradecida. Pero tú qué vas a saber de esto si aquí el que sabe soy yo. Si me dejas, te vas a arrepentir toda la vida. Te estás volviendo loca. Eso nunca pasó como tú lo estás diciendo. Después de todo lo que he hecho por ti, cómo te atreves tú a cuestionarme a mí. Andas demasiado sensible. No deberías tomarte eso tan en serio. Sin mí no serías nada. Bueno, sé que las preguntas que te hice no son fáciles de contestar, pero puesto que las frases que te dije sí son fáciles de reconocer. Es probable que estés lidiando con alguien que tiene tendencias narcisistas y es importante saber qué es el narcisismo para establecer un plan de acción y ver cuáles son tus opciones, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que debes hacer. Sin duda alguna has estado enfrentando retos muy grandes en esa relación, porque estar con una persona así te hace sentir pequeña, atrapada e insuficiente en un ciclo interminable de tristeza, manipulación y dolor. Poco a poco te han hecho creer que tu valor depende de su aprobación y que sólo será suficiente si te ajustas a sus deseos y a sus órdenes. Cariño, hoy quiero que sepas algo muy importante. Tu valor no depende absolutamente de nadie más que de ti misma. Las consecuencias de estar con un narcisista son profundas. Pueden erosionar severamente tu autoestima y hacer que te desconectes por completo de la persona maravillosa que realmente eres hasta un punto de olvidar quién se encuentra en el espejo. Así es, te conviertes tanto en la persona que él quiere que un día simplemente ya no te reconoces más. Es una lucha constante que te drena la energía, te aleja de las personas que realmente te aman, te quieren y te respetan y que sólo te lleva a un lugar, la pérdida de tu identidad por completo. Pero sabes algo, dentro de ti hay un poder inmenso, el poder de decir basta, el poder de reconocer que mereces más, mucho más. Tienes el derecho de vivir una vida llena de amor, respeto y paz. Y sé que dejar una relación así requiere un coraje inmenso, un salto al vacío donde el miedo puede ser abrumador. Pero también sé que dentro de ti hay una fuerza inquebrantable y una luz que sea atenuado pero que nunca sea extinguido. Te recuerdo que priorizar tu salud mental, emocional y física no es ningún acto de egoísmo. En estos casos es un acto de supervivencia y de valentía, un acto de amor propio, un compromiso con tu futuro y una declaración abierta de que mereces ser tratada con dignidad y con respeto. Pero no estás sola en este viaje. Hay muchas personas que te aman y que te apoyan y que te ayudarán sin duda alguna a reconstruir tu vida paso a paso. Dejar ir no es una señal de debilidad. En estos casos es la más pura manifestación del coraje. Al elegir liberarte de esta relación te estás abriendo a la posibilidad de una vida llena de autenticidad donde tu valor no lo define absolutamente nadie más que la plenitud de tu ser. Así que hoy quiero hacer un trato contigo. A que tomes la decisión por ti misma, por la mujer valiosa y fuerte que eres, confía en tu intuición. Da ese paso hacia la libertad, que aunque el camino pueda ser difícil, solo te espera una vida llena de amor, libertad y paz. Cariño, eres una mujer digna de ser amada por quien realmente tú eres. Y no lo olvides, la decisión, la decisión es tuya.